¡Ajui! No hay mala costumbre, no hay borracho que coma lumbre Todo el que anda borracho, siente ser dueño del mundo Pero la borrachera pasa, pasa en un segundo Andar borracho lo sé muy bien, todo se hace, pero al revés Va por la calle, vaya para acá, pero si te quedas por allá Dicen que los borrachos, todos, todos son muy machos Dicen que los borrachos, todos, todos son muy machos Eso es mentira, lo sé muy bien, así me creo, yo también No hay cierta y mala costumbre, no hay borracho que coma lumbre Dicen que los borrachos, todos, todos son muy machos